Mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos con gran amor. Me hablaré, le cuento mis pesares, mi Dios y yo charlamos al andar. Me hablaré, le cuento mis pesares, mi Dios y yo charlamos al andar. Me cuento de los años de antaño, do en plan celeste fui incluido yo. Mi existencia él ha otorgado y acoso de la vida que me dio. Mi existencia él ha otorgado y acoso de la vida que me dio. Mi Dios y yo por siempre andaremos, amigos íntimos en comunión. El mundo pasa con sus bandidades, mi Dios y yo eterno y sin fin. El mundo pasa con sus bandidades, mi Dios y yo eterno y sin fin.